Oh, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene No se detengan, los hermanos sacerdotes ya están Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va Al sonido de nuestros hermanos De la banda, de la muerte de la provincia Que están indicando que nuestros hermanos, autoridades presentes que nos acompañan También unido al pueblo de Corrientes En este mes aniversario de nuestra provincia En Corrientes, dada al pie de la cruz También ellos se unen a la oración Vamos a recibir con el aplauso a esta Santísima Conocupadora María es la madre de ese Jesús Que dio la vida Y que el resucitado nos deja este signo tan grande Este signo misterioso y este signo misterio del amor Y esta cruz derrame tu amor por esta cruz También bendiga a esta provincia de Corrientes Bendiga a nuestra familia Bendiga a nuestros gobernantes Bendiga a nuestros educadores Bendiga a nuestra justicia Ahí está la cruz Arriba las manos Pañuelos En este de los brazos Pedida bendición Esa cruz Ese bendito leño Que ni el fuego la pudo consumir Porque esa cruz es amor Y el amor No lo destruye nadie Al amor no lo destruye nadie El amor Es este Hijo de Dios Que se encargó de María Y el amor es El que entregó su vida en la cruz Por vos y por mí El amor No lo destruye nadie Ahí está la cruz Pedida bendición Hacete el signo de la cruz Esa cruz que te trazaron Dentro de los hijos Eso Hacete el signo de la cruz Y también Trazaste la cruz En tu mente Y en el corazón En la cruz De que sos hijo de Dios Buen aplauso Y pedida bendición A la bendita cruz De los milagros Bendita y tanta cruz De corrientes Viva la cruz Viva la cruz de los milagros Viva corrientes Viva la iglesia Viva la iglesia De corrientes Estamos recibiendo En el atrio De esta iglesia Catedral A la cruz de los milagros Acompañados De la banda De la policía De la provincia De corrientes Muy bien por esos pañuelos, muy bien por ese aplauso ¡Viva los peregrinos! ¡Viva las comunidades que vinieron desde lejos! ¡Viva las comunidades que vinieron desde lejos!